¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videito nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a responder algunas preguntas sobre cómo traer productos de China. Y este video surgió como idea porque hace aproximadamente 7 meses hice un video sobre cómo traer productos de China. Les estaba hablando de una página que yo normalmente utilizo mucho, pero resulta que empecé a leer los comentarios, empecé a leer los mensajes en Instagram y me di cuenta que quedaron muchísimas preguntas. Así que me puse en contacto con el servicio al cliente de esta compañía para que me ayudaran a resolver todas esas preguntas. Así que esto es lo que vamos a hacer en este video. En la primera parte les voy a contar un poquito de la plataforma por los que no vieron ese video para que conozcan cómo funciona y de qué se trata y cómo hacen todo ese proceso de traer los productos de China a cada uno de nuestros países. Y después en la siguiente parte del video vamos a responder esas preguntas. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Bueno, como les contaba al inicio sí me hicieron bastantes preguntas bien interesantes sobre todo ese proceso de importación. Yo les voy a decir que yo no soy experta en comercio exterior, en comercio internacional, tampoco soy experta en derecho comercial. No tengo ningún conocimiento sobre esto, simplemente parto de mi experiencia y mi vivencia personal sobre traer productos de China, pero quise profundizar un poquito más poniéndome en contacto con el soporte de Joybuy, que es el sitio web por donde yo hago normalmente mis compras. Pero obviamente también tienen su visión desde lo que ellos conocen estando en China, pero a mí me gustaría que si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre derecho comercial, comercio exterior, me escribiera a mi correo que va a estar apareciendo por acá para que hagamos una colaboración, estén en el lugar donde estén. Y así personas de nuestra comunidad nos pueden enviar sus preguntas y tú que eres experto o experta en esos temas, me ayudes a responderlas para que capacitemos muy bien a toda nuestra audiencia, que eso es lo más importante. Lo primero que voy a hacer es mostrarles un pequeño video que compartí hace 7 meses sobre cómo utilizar este sitio web que se llama Joybuy. Ya les he dicho que yo llevo utilizándolo bastante tiempo, en ese momento ya lo había utilizado, compré varias cositas. Después de eso seguí comprando, la verdad es que siempre me ha ido muy bien, no he tenido problemas, pero sé que algunos de ustedes quieren comprar un poquito más al por mayor, así que primero les voy a mostrar ese clip para hacer un recorderiz de cómo funciona Joybuy y luego venimos con la ronda de preguntas. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a joybuy.com y vamos a dar clic donde dice Buy For Me. Aquí vamos a encontrar todas las tiendas que ellos tienen, en Taobao, Tmall, muchísimas tiendas, y en este caso vamos a ingresar a 16.88. Acá vamos a dar skip, que es como porque ellos nos van a llevar a la página de 16.88. Y lo que yo siempre hago es que como está aquí en este idioma, le doy traducir a la página para que se me ponga absolutamente todo en español. Una vez está traducida hago mi búsqueda, normalmente la hago en inglés porque creo que encuentro mejores resultados y pues ahí vamos viendo que hay cositas muy chéveres, muy diferentes, como les venía contando, pues son cosas que de pronto no se consiguen en tu país y que si las traes desde China las puedes revender con una muy buena ganancia. En todos los sitios que son como partners de Joybuy puedes encontrar productos de diferentes tipos, electrodomésticos, cositas eléctricas, de maquillaje, decoración, cosmetiqueras, bueno, en fin, está buenísima, está demasiado completa y pues puedes decidir ahí más o menos qué quisieras revender. Ahora vamos a volver a la página de Joybuy y acá vamos a pegar el link de ese producto que queremos escoger y le vamos a dar donde dice comprar ahora. Todas estas páginas de comercio chino están en otra moneda, pero cuando copiamos y pegamos el link en Joybuy inmediatamente nos va a hacer la conversión a dólares y también nos va a dar el precio del envío en dólares. Entonces al final cuando hagamos esta transacción en Joybuy vamos a tener el total en dólares, pero ya saben que en las páginas pues directamente como 1688, Taobao, están en otra moneda. Vamos a hacer el proceso de compra normal, es añadir al carrito, mirar mi carrito de compras y pues ahí vamos a poder pagar con diferentes métodos, hay Paypal, hay tarjetas de crédito, puedes escoger el que sea mejor para ti y finalizas la compra como en cualquier tipo de comercio electrónico y ya ellos se van a encargar de procesar tu compra y de contarte el estado de tu compra. Para las preguntas estuve analizando mucho los comentarios que me hicieron en ese video para ver cuáles eran las que más se repetían y también les pedí por Instagram que me enviaran esas preguntas que tenían y así hacer un consolidado de respuestas bien interesantes. La primera que me hicieron un montón es, si no tengo satisfacción con el producto puede ser cambiado y quién asume los costos de ese proceso de cambio. De Joybuy me respondieron lo siguiente, si los productos tienen un problema de calidad nosotros te vamos a ayudar a resolver este problema enviándote un nuevo producto o devolviéndote el dinero. Pero si el cliente, si me ven ahí un poquito trabadas porque lo estoy leyendo en inglés que me comunico con ellos en inglés y aquí lo estoy traduciendo, entonces dice pero si el cliente encuentra que este no era el producto que quería pero no existe ningún daño con el producto, no aceptamos devoluciones. Segunda pregunta que hicieron muchísimo, ¿el precio final tiene los taxes o los impuestos incluidos? Y acá quiero hacer un paréntesis para decirles que, bueno, como lo pudieron ver en ese video de cómo se compra a través de Joybuy, ellos no son una tienda como tal, sino que son un intermediario. Es básicamente como decirle a un amigo, mira, si vas a China, cómprame este producto y me lo traes y tu amigo te cobra algo por eso. Entonces lo mismo hace Joybuy, Joybuy se conecta con las tiendas más grandes del comercio chino y lo que tú haces es navegar desde Joybuy. Lo que Joybuy hace es que te dice, listo, este producto te cuesta tanto dinero, luego te tengo que cobrar esto de envío y te tengo que cobrar lo demás de impuestos. Entonces la pregunta que más me hacían era si ese precio final ya tenía los impuestos incluidos. La respuesta es la siguiente, para esta pregunta realmente depende del país. La mayoría de los países tienen los impuestos incluidos, pero tienes que ver las políticas y condiciones de tu país que la van a encontrar en el sitio web de Joybuy. Tercera pregunta que también se repetía un montón es si Joybuy envía a todos los países del mundo o a cuáles países envía. Ellos nos responden que pueden enviar los productos en casi todos los países en el mundo, la única diferencia es los tiempos de envío y el costo de esos envíos. Toda esa calculadora de envíos también la van a poder encontrar en Joybuy. La cuarta pregunta es ¿qué formas de pago aceptan? Entonces ellos me respondieron que tienen muchísimos métodos de pago, funcionan con PayPal, con tarjeta de crédito Visa, tarjeta de crédito Mastercard. Esto que la verdad nunca lo he escuchado, Kiwi, la verdad no sé cómo se pronuncia, por acá va a estar apareciendo. Con Western Union, con Web Money y con Wire Transfer. Esas son las formas de pago que ellos tienen. La quinta pregunta es ¿cuánto tiempo se demoran en traer los pedidos de China a nuestros países acá en América? Y ellos me respondieron que podíamos revisar los tiempos de envío y los costos de esos envíos en la calculadora. Por acá va a estar apareciendo el link, pero como es bastante largo, mejor se los dejo en la cajita de descripción para que den clic y puedan ver eso más fácil. Sexta pregunta, esta me pareció súper interesante. ¿Cuál es la cantidad máxima de artículos que podemos comprar por referencia para que no tengamos que hacer un proceso de importación oficial? Para esto me respondieron que también depende del país y de las políticas aduaneras que tengan en tu país. Por eso es bien importante y la recomendación aquí que yo les doy es que si ustedes quieren hacer una compra muy muy grande de productos chinos, se dejen asesorar de un abogado especialista en comercio exterior o también de una persona que tenga muchísimos conocimientos en comercio internacional, comercio exterior, porque sí es bien importante entender cada política. Según lo que yo estuve leyendo así a grosso modo, en cada país van a tener una política totalmente distinta, entonces este video se me haría eterno, pero sí es bien importante que nos asesoremos antes de hacer esas importaciones, porque corremos el riesgo de que nos retengan toda la mercancía en aduana si traemos cantidades demasiado grandes. La séptima pregunta es, ¿el precio que Joybuy te da al final de todo el proceso de compra es ya el precio total? ¿No tienes que pagar algo más o tienes que hacer un pago extra al momento de que el producto llega a tu país? Ellos nos respondieron que en algunos casos se pueden aplicar ciertas tasas si las leyes del país nos piden pagar los impuestos adicionales por la entrada de esos productos. Y también nos dicen que muchas veces los productos llegan de China a la oficina postal de tu ciudad y no te lo envían directamente a tu casa, entonces lo que tú tienes que hacer es pagar un costo adicional por el envío de la oficina postal hasta tu casa. Esto aquí también me confunde muchísimo y quisiera que alguien en los comentarios nos pudiera ayudar, porque por ejemplo yo muchas veces recibo paquetes de Estados Unidos, llegan a mi casa, no hay ningún problema, no tengo que pagar absolutamente nada, pero hace poquito me enviaron un paquete de Estados Unidos y me estaban cobrando como 150 dólares para poderlo recibir, así que no pude recibirlo y quiero saber por qué cambian estas cosas, cómo podemos digamos que prevenirnos en esos aspectos para que no hagamos un proceso de traer un montón de cosas y que luego aquí nos cobren un platal increíble. Así que si alguno de ustedes saben por qué eso varía tanto, cuéntenos en los comentarios para que aprendamos muchísimo. Y la última pregunta que también me hicieron es que si ustedes son emprendedores y quieren buscar un distribuidor en China que les ayude a hacer todo ese proceso de importación, a traer todas sus cositas acá con un proceso bien legal, bien estructurado, ¿cómo se podían contactar con el soporte de Joybuy? Entonces ellos me respondieron que si en dado caso tú encuentras alguna fábrica o alguna tienda con la que ellos trabajen y de las que sean intermediarios, por favor se contacten con el servicio al cliente de Joybuy que ellos les van a ayudar a hacer ese puente para que les ayuden con todo el proceso de compra de esos productos al mayoreo que desean adquirir. De todas formas también en el correo con las respuestas me dejaron unas preguntas y respuestas como preguntas y respuestas frecuentes, así que también se los voy a dejar en la cajita de información por si les sirve para ampliar esos conocimientos. Como les digo, pues obviamente yo no me las sé todas ni tengo un conocimiento de todo, pero trato de hacer el esfuerzo de buscar los temas que a ustedes les interese, preguntar, investigar, a veces también me quedo cortica porque mi conocimiento no va para entender algunas cosas, pero espero que también podamos enriquecer este video con los comentarios de las personas que sepan, que tienen conocimiento, porque todo este tema de las importaciones por lo menos para mí, que pues mi carrera es comunicación, que me enfoco más en el tema de marketing, se me vuelve como un 8 completo, entonces sí me gustaría aprender demasiado para poderlos asesorar más, asesorarlos mejor y que pues puedan encontrar en este canal un contenido súper valioso. De todas formas, espero que este video les haya ayudado, les haya servido. Otra cosa que también me preguntaron mucho es que si era confiable y obviamente no se los pregunté a ellos porque uno siempre va a decir que su negocio es confiable, pero yo les puedo hablar por mi cuenta, yo ya he comprado varias veces por ahí, me ha ido muy bien, me han preguntado mucho que por qué ellos, no te mandan la confirmación de tu pedido de inmediato o que hiciste todo el proceso de agregar los productos al carrito y nada sucede, pero recordemos que ellos son intermediarios, entonces tú primero haces el pedido, luego una persona va y te compra esos productos en estos comercios chinos y luego te confirman si sí te pudieron comprar todo. Por eso es que a veces, digamos, no te confirman de inmediato cuando tú haces la compra. Yo por ejemplo una vez hice un pedido y no había varias cositas en estas tiendas chinas y ellos me escribieron que no me lo podían enviar todo y demás y luego te dicen cómo te hacen el reembolso y todo lo demás y ya también te mandan otras confirmaciones cuando los productos salgan de sus bodegas a nuestras casas. Recuerden, no es una tienda, son intermediarios. También el precio se va a subir claramente porque tienen que cobrar como intermediarios, tienen que cobrar por el envío que es más rápido, a veces también están incluidos los impuestos y pues para mí es una opción buena porque a veces necesitamos cosas y no podemos esperar mucho como en otros comercios de China, que puedes pedirlo con envío gratis pero se demoran dos o tres meses. Entonces en este caso a mí me parece una opción muy muy buena. De todas formas, si tú tienes otras opciones para comprar en China, déjamelo en los comentarios. Cuéntame qué opinas, qué te parece, todo lo estaré leyendo. Y en el correo ellos también me contaron que están de aniversario, ya llevan varios años haciendo esta labor de ser intermediarios entre el mercado internacional y todo el mercado chino. Entonces sí, pues realmente a mí me ha ido muy bien, es una empresa en la que confío, me parece una buena opción. Y aquí en la cajita de información les voy a dejar los links por si quieren meterse, chismosear, ensayar. Pueden ensayar con un producto bien baratico para que vean cómo les va y así poco a poco van cogiendo confianza. De esta forma lo hice yo y pues me ha ido bien. Porque cuando uno ensaya, pues si pierde el dinero es mejor perder 5 dólares, algo así, y no una cantidad mayor. Y no siendo más, me despido. Recuerden que yo siempre los espero en mis redes sociales donde me encuentran como Tati Uribe M. En el canal de vlogs que tengo con mi esposo y mi bebé Valentino, que es Tati Uribe y Cristian Vlogs. Y que tú y yo nos vemos este jueves. Chao. Chao. Chao.